Yo vengo de dar una charla con gente de Les Mata, y le decía a Roxana que se quedó preocupada por algo que había dicho. Yo tengo la impresión de que el gobierno está repitiendo absolutamente lo que pasó con la alianza. Exactamente igual. La alianza en determinado momento se complicó con la idea de cómo pagar la deuda, y fue el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le garantizó un blindaje, y de la Rúa nos decía que estábamos tranquilos con el blindaje. Le puso una condición, el déficit cero, y la alianza sacó una ley de déficit cero. Como si uno pudiese fijarlo por ley, ¿no? Claro, yo me acuerdo que en aquel momento decía que era como hacer una ley que diga que la ley de gravedad no existe. Y entonces el resultado fue que de los 40 mil millones de dólares que había propuesto el Fondo Monetario, dieron 8 mil y se cortó la asistencia porque no pudieron cumplir con el déficit cero. Porque el déficit cero además de escribirlo hay que concretarlo. Y en situaciones muy extremas se hace muy difícil. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Se fue al megacanje. ¿Y qué hace Macri? Le pide al presupuesto que lo autorice a hacer un megacanje, cuando pide que al Poder Ejecutivo se lo autorice a refinanciar la deuda en condiciones de mercado. Claro, porque hasta ahora, ¿cómo era? Hasta ahora si el gobierno quisiese refinanciar la deuda, necesita el permiso del Congreso. Exactamente, exactamente, salvo que consiga mejores condiciones. Pero generalmente el que reestructura nunca tiene mejores condiciones. Y menos en un contexto como este, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo tengo lo que a mí más me impresiona del gobierno, es que sigue exactamente la misma secuencia. La misma secuencia. Y el resultado va a ser parecido.